La verdad, decepción total, no puede ser que habiendo más de 89 víctimas fatales no hayan llamado al banquillo, a los responsables, a los principales responsables políticos que fue el intendente de la ciudad, el gobernador y los médicos, todos los jefes policiales que estuvieron en ese día, que ni siquiera lo hayan llamado para declarar, la verdad nos parece una tomada de pelo. Pasaron muchas cosas, vos me decías, murió parte de mi familia en la inundación, pero los que sobrevivieron estuvieron 12 horas arriba de un techo sin que nadie los rescatara, les diera agua. No, fue terrible, fue desidia total, hubo gente que estuvo 12 horas arriba de un techo y nunca llegó una ayuda, nada, y aparte esto se podía haber evitado, la inundación de La Plata se pudo haber evitado porque hubo siempre relevamiento que La Plata era una ciudad inundable, que faltaban obras, muchas obras. ¿Y de eso nadie está dando explicaciones? No, que no llamen, como te digo, que haya 89 víctimas fatales y que no llamen a los que eran responsables en ese momento de la ciudad, de la provincia, es una vergüenza. Gabriel, decíamos son 89 las víctimas, pero hay muchos que sienten íntimamente que hasta ese número al día de hoy todavía es un número que puede estar maquillado. ¿Vos qué sentís íntimamente? Nosotros como familiares de víctimas lo sentimos, o sea, personalmente, que era imposible eso. Buscábamos, fuimos a recaudar muchos datos, testigos. Cada vez que llevamos una información de una víctima nueva, siempre te ponían un bloqueo directamente en lo judicial. Trataban de trabar siempre todas las cosas que hacíamos para esclarecer los números. Entonces, es como luchar contra una mafia que lo único que hacía era tratar de ocultar la verdad. ¿Es una responsabilidad de la justicia en eso, en que el número de las víctimas no se conociera, en la información de cuántos habían muerto en la inundación estuvo tapado? Sí, obvio. Desde el primer día, todavía no había terminado el 3 de abril y ya habían dicho oficialmente 52 víctimas, 55. Y eso era imposible. Y aparte, después salió un fallo de un juez que tendría que rectificarse y decir que eran a mínimo como 89 víctimas, que tampoco el gobernador nunca salió a decir las víctimas reales que hubo. Gabriel, ¿de qué trabajas? Yo soy obrero, pintor, dublero, hago todo lo que sea changa, digo. ¿Estás haciendo tu casa? Sí, estoy en el mismo lugar donde fallecieron mis abuelos y mi hermano. Y bueno, siempre con cada lluvia estamos igual. No solamente yo que perifamiliar, sino todos los vecinos, toda la plata ya no puede dormir tranquila, menos cuando llueve de noche. ¡Gracias! ¡Gracias!